¡Suscríbete! ¡Correcto! ¡Ada, nos hicimos chiquitos, güey! En este caso ¡Ada, a ver! ¡Un cuadro, güey! ¡Juega! Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de qué personajes SSR deberían de quitar del juego. Así ya de ¡Vete! ¡Por favor! ¡Vete, por favor! ¡Me metiste hasta la madre! En mi caso, voy a empezar con Gohan de Intelecto. Un Gohan que tiene su capita. Ahí lo van a ver en pantalla. Así que tiene su capita y como que se la está quitando. Es un pendejo. No sirve para nada, güey. No es buen líder, no tiene buen pasivo, no tiene buenos links, no tiene nada. Y aparte piensas que va a ser el Gohan LR. ¡Ah! ¡Eso está bien culero! Entonces es como de puta madre. ¿Qué te pasa, maldita juego? Entonces, esa carta, sin duda, bye. O sea, bye, punto. Hay mejores Gohans. O sea, el Gohan de torneo, por ejemplo, ¿no? Que es... El Agility. Support. Exacto. Sí. Punto. ¿Ya qué más quieres? Ya. Vale, adiós esa carta, ya. Punto. Yo quitaría... La meta y porque me tiene hasta el huevo y medio. Yo quitaría... A Metarildot. El Strength, ¿no? Sí. ¡No mames! O sea, no te puedo decir ni siquiera qué pinche Elite Skill tiene. Porque en el momento en el que me sale ya lo estoy vendiendo. No sé qué pasivo tiene porque me va de madres. Esa pinche carta... Digo, perdón, pero es de los peores villanos que tiene Dragon Ball GT. Correcto, correcto. Si a mucha gente no le ha gustado Dragon Ball GT, Metarildo y Rildo en general es un pobre pendejo. Sí. Nadie le interesa a Metarildo. En buen pedo, sáquenlo de ahí. Porque aparte, luego de pronto te empiezan a salir SSRs y dices, ¡Ah, no mames! Uno. ¡Ah, no mames! Ahí viene el garantizado. Va a ser de... ¡No mames! ¡Es este pendejo! ¡No, no, no, no! Ya. Mánden a la chingera a su madre a Metarildo. Correcto. No nos importa. Sí. Sí, sí, sí. Yo, bueno, por mi segunda opción y estoy ponderando entre... Voy a decir las dos. Una, lo voy a decir laxa porque me ha salido últimamente mucho. El Goku, agilidad de Super Saiyajin. Es un pendejo. No sirve para nada. Bye. Pero... La unidad que más me caga en el juego. La unidad que me arruinó mi segundo aniversario, güey. O sea, todo es el Trunks de intelecto que está así con su Burning Attack. Ese güey es un pendejo y no... Güey, no tienen ni idea. Me caga, siempre me sale. Al mínimo en cualquier pinche video, ahí está, güey. Siempre está ese pendejo, claro, güey. Entonces, de entrada es uno. Segundo, en mi segundo aniversario de Dokkan cuando salió Goku y Vegeta, gasté 500 piedras. En ese momento era un vergo. O sea, no había tantas sales, no había tantas piedras. Era un vergo 500 piedras. Me salieron dos unidades en todo el puto summon, güey. En todas las 500 piedras. Uno, el cel de intelecto, que ahorita ya es chido porque va a tener... Tiene extreme scene o va a tener. Y dices, va, ¿y ese pendejo? No mames, güey. Claro, claro que quería ese güey. Cualquiera de los features me hubiera servido, pero no, güey. Tenía que ser ese pendejo, güey. O sea, me emputé tanto que le escribí a Bandai. O sea, imagínense, le escribí de, güey, va a entender que es un juego de azar, güey. Va a ser un juego de dados, si quieres verlo así. Pero cabrón, ¿con quién te aspira si me haces este pendejo? ¿En serio, güey? No vale la pena tu juego, güey. Y ya después me de engojar en el R, ¿no? Seriosamente. Pero güey, no, punto. O sea, me vale madre. Me caga. O sea, es la unidad que más me caga y se tiene que ir del puto juego, güey. O sea, y ya. Ok. Yo voy a decirles algo y es que hay un par de unidades que me cagan. Entre ellas está Paikuhan, que también me tiene hasta el huevo, Paikuhan. Porque aparte no sirve de nada. Esos dos Paikuhan, el de Strange y el de Tech, están de la chingada. Sí, 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 sí. Y un segundo. ¡Espérate! Ya. Entonces, la verdad es que son unidades que me tienen hasta el huevo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, hay una, hay dos en específico que me cagan todavía más. Sí. Que son los Picoros. El Picoro físico y el Picoro Intel me tienen hasta la madre. Yo los quitaría, por lo menos quitaría el de Intel. Porque tenemos el Picoro LR que es el único Picoro que realmente sirve. Pero, bueno, yo veo todo el Strength que está así de, ah, pero que está como poseído y demás. Sí, está padre. Pero, este Picoro de Intel que está así y luego está con tres güeyes, no mamen, ya quítenlo, por el amor del Señor. No sirve de nada más que para dárselo a otros Picoros. Y el físico no sirve nada tampoco. Y el físico también es una basura. Entonces, de verdad, de verdad, Bandai, ya, por favor, por el amor del Señor, quita esos dos Picoros. Ya. Y si vas a sacar un Picoro, saca un Picoro chido. No saques esas basuras. O sea, yo sé que hay mucho fan de Picoro y a mí también me cae muy bien Picoro, pero, pero esas dos unidades son de mierda. Ya estuvo bueno, Bandai. Ya. Y bueno, y bueno, ya vieron este emputé. Déjenos en los comentarios cuáles unidades piensan ustedes que valdría la pena que quiten del juego de SCRs. De R, S, O, N y S. De pronto así, Broly LR. Los mato, güey, los mato. Digamos, por favor, ustedes, qué SCRs quitarían. Ya sabemos que N y R es, pues obviamente, chingo que quitaríamos, ¿no? Pero, de SCRs, ¿qué unidades quitarían ustedes? Correcto. Y bueno, esperemos que les haya gustado también el video. Denle like. Sí, suscríbanse, comenten. Síganos en redes sociales, en Instagram particularmente. Sí, señor. Y bueno, muchachos, como siempre, ahorren piedras. Ya viene el aniversario. No sales de pendejo, Trunks, güey. Bye. Bye.